Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a realizar el siguiente ejercicio que consiste en determinar si las siguientes funciones, que son aquí 10 funciones, son par, impar o ninguna de las dos. Esto lo hago debido a que me han estado pidiendo que suba más ejemplos sobre funciones pares o impares. Ya subí un video anteriormente donde expliqué de manera detallada qué significa que una función sea par, impar o ninguna de las dos y lo mostré también con gráficas. Por lo que si no han visto ese video los invito a que lo vean, les voy a dejar el enlace en la descripción. Antes de empezar a resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen dándole un like al video, que se suscriban a mi canal y que me sigan a través de mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Vamos a empezar con el primer ejercicio que es f de x igual a x al cubo menos 3x y para determinar si una función es par o impar debemos ver si satisface una de estas condiciones. Una función va a ser par si f de menos x es igual a f de x y va a ser impar si f de menos x es igual a menos f de x y si no se cumple ninguna de estas, bueno diremos que no es ninguna de las dos. Vamos a empezar entonces cambiando cada x por menos x en la función, es decir ponemos f de menos x y esta x de aquí la convertimos en menos x y hay que ponerlo entre paréntesis porque este exponente 3 debe afectar tanto a la x como al signo, así que en lugar de x se ponen los paréntesis y adentro se pone menos x y aquí lo mismo, en lugar de esta x se ponen paréntesis y adentro se pone menos x y ahora hay que realizar estas operaciones. Aquí hay que recordar algo que aprendemos en álgebra, cuando nosotros tenemos una cantidad aquí con un signo negativo, si elevamos esto al cubo el resultado será negativo, si lo elevamos al cuadrado el resultado será positivo, si lo elevamos por ejemplo a la cuarta es positivo pero a la quinta es negativo. En general cuando el exponente sea un número par el resultado será positivo y cuando el exponente sea un número impar el resultado será negativo. En este caso es un número impar, es 3, así que el resultado será negativo y nos queda entonces menos x elevado a la 3. Y aquí simplemente multiplicamos signos, menos por menos da más y 3 por x, 3x. Vean que el resultado que obtuvimos no es igual a la función que teníamos originalmente. Si este resultado hubiera sido igual diríamos que es una función par porque es lo que nos dice aquí, f de menos x igual a la función que teníamos antes. f de menos x es esto que acabamos de calcular pero no es igual a la función que teníamos antes. Entonces vamos a ver si es impar y para eso lo que necesitamos es factorizar un signo negativo en este resultado. Es decir, ponemos un signo menos, abrimos paréntesis y adentro de esos paréntesis vamos a colocar estos términos pero con signo contrario. En lugar de poner menos x al cubo ponemos x al cubo positivo y en lugar de poner más 3x ponemos menos 3x. Los signos cambian porque al multiplicar por este menos y hacer leyes de los signos menos por más da menos y menos por menos nos da más. Ahora hay que ver si esto que quedó adentro de los paréntesis es igual a la función que teníamos antes y vemos que si es igual es x al cubo menos 3x es exactamente lo mismo. Así que eso significa que esto de aquí es igual a menos la función que teníamos al principio por lo que se satisface esta condición de aquí y entonces es una función impar. Ahora si hacemos la gráfica de esta función nos queda lo siguiente. Esta gráfica la hice en geogebra. Recuerden que una función impar es una función simétrica con respecto al origen. Eso significa que si nos fijamos aquí en el eje y lo que esté a la derecha se repite igual a la izquierda pero volteado. Es decir, esto que estaba aquí abajo ahora va a estar aquí arriba y lo que esté aquí arriba va a estar aquí abajo. Si vemos esa simetría. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de acá solamente que está volteado. Bueno, entonces esa simetría siempre la vamos a ver en funciones impares. De todas las funciones que vamos a ver en este vídeo les voy a ir mostrando todas las gráficas para que vean cómo se van cumpliendo esas simetrías. Vamos a ver el siguiente ejemplo que es esta función de aquí. Entonces igual que antes lo primero que vamos a hacer es ver si se satisface alguna de estas condiciones. Cambiamos x por menos x en la función ponemos f de menos x y en cada x que vemos que aparece aquí ponemos unos paréntesis y adentro ponemos menos x como podemos ver aquí. Y ahora vamos a elevar a los exponentes que aquí nos dice. Hay que recordar que cuando el exponente es par el resultado va a ser positivo y vean que en este caso todos los exponentes son pares. El 2 es par, el 4 es par, el 6 es par. Así que aquí esto se hace positivo en todos los casos y multiplicado ese signo positivo por este más de acá es más en todos los casos. Así que nos queda 1 más 2x al cuadrado positivo más 3 por x a la cuarta más 4 por x a la sexta que es exactamente la función que teníamos al principio. Así que vemos que se cumple la primer condición f de menos x fue igual a la propia f de menos x. Entonces se trata de una función par y si hacemos la gráfica en GeoGebra obtenemos esto de aquí. En el caso de las funciones pares la simetría es con respecto al eje y, es decir, lo que tengamos del lado derecho es idéntico a lo que tenemos del lado izquierdo como si se estuviera reflejando en un espejo aquí en el eje eche. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Aquí de nuevo empezamos viendo si se satisface alguna de estas condiciones. Cambiamos cada x por menos x, así que esta x nos va a quedar menos x a la sexta, luego menos, menos x al cubo, luego más, menos x y luego menos 2. En cada x se pone paréntesis y adentro el menos x. Ahora aquí algunos exponentes son pares y otros impares. Cuando el exponente es par, el resultado es positivo, así que aquí para el primer término es positivo, que no hace falta escribirlo, y queda x a la sexta. En el segundo resultado el resultado va a ser negativo, es decir, aquí nos va a quedar un menos multiplicado por este menos nos da este más y entonces queda más x al cubo. Aquí más por menos da menos, queda la x y este menos 2 simplemente lo bajamos. Ahora nos fijamos si esta expresión es igual a la que teníamos al principio y vemos que no. El x sexta y el menos 2 sí son iguales, pero estos dos términos de aquí no lo son. Aquí es más x al cubo, mientras que aquí es menos x al cubo. Deben ser iguales con los mismos signos, entonces no lo son, por lo tanto no es una función par. Vamos a ver si es una función impar. Para eso, igual que en el primer ejemplo, factorizamos un signo menos. Entonces vamos a poner aquí un menos, abrimos paréntesis y adentro colocamos estos cuatro términos, pero con los signos contrarios, es decir, x sexta lo ponemos como menos x sexta. Aquí en lugar de este más ponemos este menos, en lugar de este menos ponemos este más y en lugar de este menos ponemos este más. Y ahora nos volvemos a fijar, lo que está aquí adentro de los paréntesis es igual a lo que teníamos antes. Bueno, vemos que no. Vemos que el menos x al cubo y el más x sí son iguales, pero estos de acá no lo son. Entonces tampoco es una función impar, por lo tanto decimos que no es par ni impar. Ya aquí, si han estado observando, cuando nosotros tengamos puros exponentes pares y puede haber constantes, la función será par. Y si todos los exponentes son impares y no hay constantes, entonces será impar. Bueno, y si vemos que hay algunos exponentes pares y algunos impares, entonces no es ninguna de las dos. Eso es así rápidamente, pero siempre conviene hacer también esta comprobación. Y si hacemos la gráfica, en este caso obtenemos esto de aquí. Vemos que no es simétrica con respecto al eje Y, porque esta parte que está aquí del lado izquierdo no es igual a la que está aquí del lado derecho. Vean como aquí está un poquito más arriba, mientras que aquí está más abajo. Entonces no es como que se esté reflejando con respecto al eje Y. Y tampoco es impar, porque si fuera impar esto que está aquí de este lado, debería aparecer de este lado, pero hacia abajo, al revés. Entonces vemos que no, así que no hay simetría. Bueno, el siguiente ejemplo lo podríamos resolver de dos maneras. Una es, primero, realizar las multiplicaciones que están aquí indicadas. Eso de aquí son binomios conjugados, nos daría X cuadrada menos 1, que luego hay que multiplicar por el 5, así que 5X cuadrada menos 5. Y luego ahí verificar si es par o impar. Pero yo lo voy a hacer aquí sin hacer la multiplicación, que también es interesante ver cómo se puede hacer de esa manera. Entonces vamos a calcular F de menos X, que significa cada X poner paréntesis y adentro poner menos X. Pero en este caso vean que esos paréntesis de aquí no se están multiplicando aquí por ninguna cantidad. Entonces podemos simplemente quitarlos, no hay ningún problema. Tanto estos como estos. Entonces queda menos X menos 1 y aquí menos X más 1. Bueno, de aquí, si lo observamos así, tal como está, no queda claro que esto sea igual a la función original. De hecho, podríamos decir que no lo es, ¿verdad? Porque vemos que hay términos aquí que son aparentemente distintos. Aparece este menos X que no está en ningún lugar aquí. Sin embargo, en el caso de las multiplicaciones hay que tener un poco de cuidado. Aquí lo que conviene hacer es multiplicar, perdón, factorizar de aquí un menos 1 y también de aquí un menos 1. Si hacemos eso, nos queda lo siguiente. Queda aquí un menos 1 y estos dos términos cambian de signo. Este se convierte en X positivo y este se convierte en 1 positivo. Vean que esto es así porque si multiplicáramos menos 1 por X nos da menos X y menos 1 por más 1 menos por menos da más y 1 por 1, 1. Entonces este término se puede transformar en esta multiplicación. Menos 1 por X más 1. Lo mismo hacemos aquí. De aquí factorizamos un menos 1 y nos queda dentro X menos 1. Bueno, entonces ya tenemos más factores en la multiplicación, pero estos que son números podemos multiplicarlos entre sí sin ningún problema. Menos por menos nos da más. 5 por 1, 5 por 1, 5. Así que nos queda aquí un 5 y este factor es este de aquí y este de aquí es este de acá. Vean como esto ya se parece más a la función que teníamos al principio, pero vemos que aparece en el orden inverso. Primero aparece X más 1 y luego X menos 1, mientras que aquí teníamos X menos 1 primero. Pero esto no es problema porque como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Es como tener aquí un 4 por 3, pues es lo mismo que 3 por 4. En la multiplicación el orden de los factores no altera producto. Así que podemos aquí cambiar el orden sin ningún problema y ya vemos que esto sí es igual a la función f de X que teníamos al principio, por lo que se trata de una función par. Y si hacemos la gráfica obtenemos esto de aquí, que podemos ver cómo se refleja con respecto al eje Y, que es este de acá. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora en lugar de una multiplicación tenemos una división. Entonces empezamos cambiando cada X por menos X. En lugar de la X ponemos paréntesis y adentro ponemos menos X. Y ahora hacemos las operaciones. Arriba nos queda más por menos menos 2 por X, 2X. Y abajo, aquí cuando elevamos a exponente par, recuerden, el resultado es positivo. Así que nos queda X cuarta positiva. Aquí también nos queda X cuadrada positiva, pero ese más por este menos nos da menos. Entonces queda 3X cuadrada. Este más 2 simplemente se pasa. Vemos que esta función se parece mucho a la que teníamos antes, pero hay un signo menos aquí que nos está estorbando. Así que no podemos decir que las dos funciones son iguales. No es entonces una función par. Pero sí que es una función impar, porque la única diferencia entre esta función y esta de acá es un signo menos que está multiplicando a la función. Y para ver más claramente esto, este signo menos nosotros lo podemos poner como si estuviera multiplicando a toda la fracción. Cuando nosotros multiplicamos una fracción por un signo negativo, ese signo negativo se puede multiplicar ya sea por lo de arriba o por lo de abajo. No se multiplica por ambas cosas a la vez, que también eso he visto que me lo preguntan mucho. No. Solamente se multiplica o bien por lo de arriba o bien por lo de abajo. Aquí estaba siendo multiplicado por lo de arriba. Entonces es lo mismo tenerlo arriba que tenerlo aquí en medio. Pero así en medio podemos ver más claramente que esto de aquí es exactamente esta función, pero con este signo menos. Es decir, es menos f de x. Por lo tanto es una función impar. Y si hacemos la gráfica en GeoGebra obtenemos esto de aquí. Vean cómo hay aquí una simetría con respecto al origen. Lo que está aquí hacia arriba aparece aquí exactamente igual, pero hacia abajo. Y esta parte que está aquí aparece acá exactamente igual, pero hacia abajo. Bueno. Otro ejemplo. Tenemos aquí otra división. Así que de nuevo empezamos cambiando cada x por unos paréntesis con menos x adentro. Y elevamos a los exponentes que están aquí, que vemos que en ambos casos son positivos. Así que el resultado será positivo. Aquí es x cuadrada positiva y aquí es x sexta positiva. Pero bueno, el signo más de aquí con el menos de acá, más por menos da menos. Entonces directamente vemos que obtenemos como resultado la función original y por lo tanto es una función par. Si hacemos la gráfica obtenemos esto de aquí. Vemos cómo es simétrica con respecto al eje y. Esto que está aquí es exactamente igual a lo que está a la izquierda. Esto de aquí es exactamente igual a lo que está a la izquierda, como si se reflejara en un espejo en el eje y. Ahora otro ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de x. Cambiamos cada x por menos x. En este caso no hace falta poner paréntesis porque no se está multiplicando esta x por ninguna otra cantidad. Así que directamente lo ponemos como menos x. Ahora bien, esto es una función par o una función impar. Bueno, vean que esto de aquí no es igual a la función que teníamos originalmente. Pero algunos podrían pensar, este signo menos lo podemos sacar de la raíz y nos queda como menos la raíz de x. Bueno, en realidad esto no se cumple. Y para eso basta con hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos que x sea igual a 2? De este lado nos quedaría la raíz cuadrada de menos 2, que es la raíz de un número negativo, la cual no es un número real. Las raíces cuadradas de números negativos no son números reales, son números complejos. Pero del lado derecho, ¿qué tenemos? Tenemos menos la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 positivo, ese sí es un número real y vale 1.4142, etc. Pero multiplicado por este menos, bueno, pues queda esta cantidad negativa. Entonces tenemos un número que no es real y esto de acá es un número que sí es real, por lo tanto no pueden ser iguales, por lo que tampoco es una función impar. Así que no es par ni impar. Antes de continuar aquí, simplemente mencionar que raíz cuadrada de menos x no necesariamente significa la raíz cuadrada de un número negativo siempre. ¿Qué tal si por ejemplo x valiera menos 1? Bueno, pues aquí quedaría menos por menos 1, lo cual es más 1 y esa raíz sí existe, pero la que no existiría ahora sería esta de acá, porque sería menos raíz de menos 1, la cual no existe. Bueno, y si hacemos la gráfica de la raíz cuadrada de x, obtenemos esto de aquí. Vean que no hay ninguna simetría con el eje y, porque esto de aquí no está reflejado hacia la izquierda igual. Y tampoco hay simetría con respecto al origen, porque esto de aquí no se repite igual hacia abajo acá. Entonces no hay simetrías. Queda aquí claro que no es par ni impar. Pero no siempre que tengamos una raíz va a ocurrir esto. Por ejemplo, en este caso f de x igual a raíz de x cuadrada menos 1. Cambiamos cada x por menos x y entonces aquí tenemos un menos x elevado a un exponente par, que es el 2, por lo que el resultado aquí será positivo, que será x cuadrada positiva. Vean cómo obtenemos como resultado directamente lo mismo que la propia función. Así que a pesar de que haya una raíz, en este caso sí, se trata de una función par. Y si hacemos la gráfica, obtenemos esto de aquí. Estos dos segmentos que aparecen aquí igual de este lado que de este lado. Vean que aquí en medio no hay nada de gráfica. Eso es porque esta raíz cuadrada no existe, no es un número real para estos valores de aquí. Por ejemplo, si x vale 0, aquí nos quedaría raíz de 0 menos 1, que es raíz de menos 1, y es la raíz de un número negativo, que no es real. Eso ocurre para todos los números que están aquí en medio. Pero de aquí para acá y de aquí para acá sí existe. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos con valor absoluto. Directamente f de x igual a valor absoluto de x. Cambiamos cada x por menos x. Entonces esta x se convierte en menos x. No hace falta poner paréntesis porque en este caso no se está multiplicando por ninguna otra cantidad. Y aquí vamos a aplicar una propiedad del valor absoluto que nos dice que el valor absoluto de una multiplicación se puede separar. Es decir, en este caso se puede poner como valor absoluto de menos 1x. Es exactamente lo mismo poner el 1 que no ponerlo. Pero ahora vemos que hay una multiplicación. Menos 1 por x. Se puede separar como valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de x. Y aquí hay que recordar que el valor absoluto de un número negativo es simplemente el mismo número pero positivo. Es decir, 1 positivo. Y si nosotros multiplicamos cualquier cosa por 1, eso nos da lo mismo. Es decir, en este caso nos queda valor absoluto de x directamente, que es precisamente la función que teníamos al principio. Entonces vemos que se trata de una función par. Y si hacemos la gráfica, obtenemos esto de aquí. Vemos que es simétrica con respecto al eje y. Esto de acá es idéntico a lo de la izquierda. Y un último ejemplo, en el cual también hay un valor absoluto, tenemos f de x igual a x al cubo por el valor absoluto de x. Cambiamos cada x por menos x. Aquí queda entonces menos x todo al cubo por valor absoluto de menos x. Por lo que acabamos de ver hace un momento, ya sabemos que valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x. Y esto de aquí, que está siendo elevado al cubo, nos va a quedar negativo porque el exponente 3 es impar. Así que nos queda menos x al cubo por valor absoluto de x. Vean que esto de aquí es lo mismo que teníamos antes multiplicado por un menos. Así que es menos f de x. Por lo que se trata de una función impar. Y si hacemos la gráfica, obtenemos esto de aquí. Vean como lo que está aquí del lado derecho es igual a lo que está acá del lado izquierdo, pero reflejado con respecto al origen. Entonces vemos esa simetría. Y así hemos terminado los 10 ejemplos. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres. Gracias.